Soy el hombre que vivió Mutilado de vivir No me olvido de latir Resignado a fingir Apoyado en el bastón De años y años de perdón De sonrisas de cajón En la ausencia de perdón Y aún siento estar allí Consumida la vejez Consternado mi dolor Refugiado de esta piel Poco queda de ángel Que a la luz de un cenagal Nunca supo reaccionar Si he hecho una mirada atrás Siento frío y asurrar Siempre lo vi Que en esta vida ciega Hasta un sordo sabe oír Siempre escuché Y aún estando sordo Todo ciego sabe ver Poder ver De las noches de ingerir Mi existencia sin vivir Me permito sugerir Nunca llegues allí Viejo carro en el acén Hacia un lado en mi destén Viejo loco en un raimén De mí mismo soy rehén Siempre lo vi Que en esta vida ciega Que en esta vida ciega Hasta un sordo sabe oír Siempre escuché Y aún estando sordo Todo ciego sabe ver Y aún estando sordo 급d Si hubiera THO 地 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!